Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, chollos, ofertas y promociones. Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día. Antes que nada, recordaros como siempre que ya tenemos un canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar o detenéis todas nuestras redes sociales. De esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de YouTube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas. Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube y para lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos que alguna deja de funcionar, la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva, la añadimos a esta lista. Tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corda y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y vamos a hablar de esta fantástica campaña que nos llega a la mano de ING y es que tenemos el plan amigo con el cual podremos ganar 40 euros de una forma fácil, rápida y sencilla. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Pues es muy sencillo, tenéis que apuntaros con el enlace que vais a tener en la descripción del vídeo y además me tendréis que pedir en mi correo electrónico mi DNI porque será imprescindible introducirlo para poder saber que van de mi parte y que por lo tanto ganes esos 40 euros. Es una promoción que estará en marcha hasta el próximo día 29 de febrero y los pasos son muy sencillos. Si vienes a la cuenta nómina recomendado por un amigo antes del 29 de febrero y domicilias tu nómina te llevas 40 euros para ti y 40 euros para tu amigo. Solo tienes que seguir estos tres sencillos pasos. Encuentra a un amigo con cuenta ING y pedele su NIF, que es su DNI, así ya veremos que viene de tu parte. Paso 2, abre tu cuenta. Durante el proceso de contratación te pediremos el inicio de tu amigo. Y paso 3, domicilias tu nómina, pensión o prestación por desempleo para recibir vuestra compensación. Además ya sabéis que ING es un banco que no tiene comisiones de tarjetas ni de nada. Y además aquí te explican cuándo será. Hay de plazo hasta el 29 de febrero para apuntarse y de cumplir las condiciones hasta el 30 de abril. Y activar las condiciones y simplemente, como digo, domiciliar nómina, pensión o prestación por desempleo. Y poquito más que añadir, la verdad. Si te surgiera cualquier problema, cualquier duda o lo que sea, pues comentar en la descripción del vídeo. Y yo te ayudo. Si te gustó el vídeo, te animo a que dejes un like. No te olvides de suscribirte al canal. Estamos aquí como siempre. Nada, con nuevos chollos y ofertas. Adiós. Adiós.